Desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sur Hay mucho más para ver de lo que se puede ver más para ser de lo que da el vigor Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir Más bajo la luz del sol no habrá distinción Grandes y chicos han de convivir Un ciclo sin fin que nos muere a todos Y aunque estemos solos Debenos buscar Hasta encontrar Nuestro gran regalo En el siglo El siglo sin fin Querida Marti, en este día queremos celebrar tu cumpleaños y regalarte esta canción Marti, te queremos demasiado Eres muy especial para nosotros Feliz cumpleaños Muchos besos Marti, querida, que pases un día tan hermoso como tú Te queremos Mi niña bonita, muchas felicidades Te he hecho todo lo mejor hoy y siempre Te quiero Oye, que tengas un gran día Tan especial como eres tú Un besito Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre Hasta la bonitud Querida Marti, esta canción dedicada para ti con mucho cariño De todos tus amigos Marti, preciosa, que pases un feliz cumpleaños Te queremos Es el siglo sin fin Que nos mueve a todos Y aunque estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran legado En el siglo El siglo sin fin El siglo y el siglo Era la decisión